Entonces yo tengo a mi perro, no voy a seguir corriendo, vengo caminando, le digo justo, ven al lado, la palabra que le diga y cuando llegue a esta altura, le empiezo a decir, arriba mesa, arriba mesa, arriba mesa, ya que hay que decir arriba mesa o salta mesa ¿Por qué? Porque yo tengo que empezar a distinguir que es lo que quiero que mi perro salte ¿Por qué? Porque en casa yo puedo a lo mejor arriba silla, arriba sillón, arriba cama y además si yo empiezo a decir una orden que me va a ser muy útil para el día a día si yo no quiero que mi perro se sube a la cama y se sube y me hace que tengo abajo cama y me hace que tengo abajo cama contento, ven que significa un sueño entonces me empieza a facilitar mi vida, ¿ok? Entonces voy a ir caminando desde aquí, voy caminando desde aquí, voy caminando con mi perro, con mi perro en cuanto llego a esta altura, arriba mesa, arriba mesa, sentado, lo dejo 5 segunditos contados y va para abajo, ¿ok? ¿Sale? Ahora después empezamos en el mismo orden vengan a hacer mi torno para acá para que no estardemos a mis perros todos los dos por acá, bien chas, ¿me encanta? ¡Dale! ¡Vale, vaya onda! ¡Arriba mesa! ¡Arriba mesa! ¡Muy bien, Georgia! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos chiquitos! ¡Vamos chiquitos! ¡Vamos chiquitos! ¡Vamos chiquitos de las sarchichas, por favor! ¡Vamos a hacer! Creo que le quedó muy grande el premio a la pobre ¡Vamos chiquitos! ¡Vamos chiquitos! ¡Vamos chiquitos! ¡Vamos chiquitos! ¡Vamos chiquitos! ¡No se sentó de regreso! ¡Vamos chiquitos! ¡No se le olvidó sentar a su perro! ¡En cuanto a su perro toque la mesa! ¡Ahí es mi amigo sentado! Cuando tengo dedos grandes y fuertes, suelta la roya, porque Chester ya está, entonces todos los dedos grandes, fuertes y hijos son un problema para vernos en la iglesia, porque ya van más a aprender que nosotros, nos ganan. Entonces él tiene que aprender con la palabra y con la... Gracias.